Ucrania no solo está perdiendo terreno, su contraofensiva, como se habrán podido dar cuenta que desde la semana pasada se supone que dio inicio y hasta el viernes lo corroboró el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky precisamente recalcando que ya se había iniciado. No daba detalles de cuál era obviamente la táctica que iban a utilizar, pero fue en esa misma semana cuando anunció la contraofensiva que se realizó el ataque a esta represa en Gerson y obviamente pues el territorio se encuentra todavía sumergido por el agua de este río. Sin embargo, y a pesar de todo lo que han estado anunciando de esta famosísima contraofensiva, el Ministerio de Defensa ha publicado imágenes que pues de acuerdo con las mismas se muestra a las tropas rusas en la región de Zaporilla, esta misma zona donde se encuentra ubicada la central nuclear más grande de Europa y obviamente están tratando de protegerla para que no ocurra un desastre como en el caso de la represa. Recordemos que en lo de la represa las tropas rusas se retiraron de la zona con la única intención de que el gobierno ucraniano no atacara esta presa. Al mismo tiempo retiraron a los ciudadanos, evacuaron a los ciudadanos antes de la destrucción de la represa desde el año pasado para evitar como tal que ocurriera una tragedia. Aquellas personas que tomaron la decisión de quedarse, la mayoría de las que se quedaron precisamente apoyaban a lo que es el régimen de Kiev, pero los que tomaron la decisión de unirse a lo que es Rusia, sobre todo tras la firma de los referéndums, fueron evacuados para evitar cualquier tragedia porque sabían. Y de acuerdo con la inteligencia rusa, que Ucrania de alguna u otra forma acabaría atacando esa presa. Lo necesitaba para su famosa contraofensiva. Y ahora se está tratando de proteger la región de Zaporilla, donde está esta central nuclear, para evitar a como de lugar que los ataques se realicen y estalle una catástrofe. Pero en este caso en Zaporilla se ha logrado observar la armadura suministrada por la OTAN. En un video se puede observar a un soldado ruso muy emocionado, dando vueltas alrededor de varios equipos dañados. En esto se observa también un famoso tanque, un famoso tanque de batalla principal Leopard 2 de fabricación alemana y también vehículos de combate de infantería Bradley de producción estadounidense. De acuerdo con el video, el soldado comentó que algunos de sus motores todavía estaban funcionando. De hecho, este hardware explícito no da tanto miedo como parecía. Realmente parece que es un tanque más, de hecho casi obsoleto. El ministerio que compartió este clip en las redes sociales llamó a los vehículos occidentales nuestros trofeos y argumentó que la condición en la que fueron encontrados indica el rápido ritmo de enfrentamiento y sobre todo el abandono, el abandono del equipo listo para la batalla por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Mientras Kiev se prepara para su famosísima contraofensiva, empieza a realizar algunos ataques contra Rusia, las naciones occidentales le han suministrado decenas de vehículos blindados, incluidos los tanques de batalla principales, estos Leopards y sobre todo los famosísimos Patriot, y a pesar de ello, solo quedan abandonados, obsoletos. Los funcionarios ucranianos, incluido el ministro de Defensa, Alexei Reznikov, promocionaron el famosísimo Panzer Fits donado como un cambio de juego en este conflicto. Y a pesar de todo, no sirvió de absolutamente nada. La operación finalmente se lanzó desde la semana pasada. Hasta ahora no ha logrado generar realmente cambios dramáticos en el frente de la batalla. Moscú dice que ha frustrado casi todos los intentos de Ucrania de romper sus líneas defensivas, por no decir todos, porque obviamente vamos a ver a los pro-ucranianos o al propio Volodymyr Zelensky diciendo que su contraofensiva va muy bien. Pero realmente, y lo único, lo único que se comparte en las redes sociales son los vehículos destruidos. Todos estos tanques que dio Occidente, destruidos completamente. Esa es la famosa contraofensiva. Eso era lo que tanto quería Zelensky, ver destruido todo el armamento de estos países. ¿Qué va a pasar más adelante? Cuando se realice, esperemos que no, pero se realice un ataque en contra de Rusia directamente por parte de Occidente, porque Rusia ha sido muy cuidadoso en sus ataques precisamente para evitar cualquier inconveniente. Están haciendo un ensayo de lo que pasaría si Rusia atacara a Alemania y a pesar de presumir sus aviones o armas, realmente a Rusia no le preocupa, porque se está dando cuenta de la calidad de armamento que tienen. Se supone que le estaban ahora, en este momento, enviando a Ucrania lo mejor de su armamento. Estos Leopards, los Patriots. Y a pesar de todo ello, no sirven para el campo de batalla. O a menos que sean los propios ucranianos, los militares, quienes toman la decisión de abandonarlos. Dicen, ya no quiero guerra, quédate con tu tanque, no me molestes. Las dos opciones son válidas, y esperemos que sea sobre todo la segunda, porque la mayoría de los ucranianos que en este momento se encuentran al frente de la batalla son aquellos que fueron seleccionados en las calles, los subieron a los vehículos militares, incluso en contra de su voluntad, y actualmente se encuentran al frente de la batalla. Por el otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin calificó las pérdidas del ejército ucraniano como impresionantes, y culpó, culpó, señaló al gobierno de este país por tomar medidas que llevaron la situación a un estado tan trágico como lo es el actual. Las fuerzas ucranianas ya han perdido decenas de tanques, cientos de vehículos blindados en sus ataques contra las actuales posiciones rusas. El presidente Vladimir Putin explicó que las tropas de Kiev hasta ahora no han logrado el éxito en ninguno de los frentes de su contraofensiva largamente proporcionada. En su contraofensiva largamente promocionada. Las posiciones rusas han enfrentado ataques en cuatro direcciones principales. Las reservas ucranianas, incluidas aquellas equipadas con equipo militar suministrado por occidente, también se han lanzado a este conflicto, a esta refriega, pero la ofensiva ha provocado pérdidas masivas, sobre todo de personal y material para Kiev. Esto lo informó el mandatario ruso, haciendo hincapié a que por lo menos 160 tanques y 360 vehículos blindados y el material militar destruido por las tropas rusas representan entre el 25 y el 30% de todo el material militar occidental suministrado a Ucrania, sobre todo el que era como tal entregado para esta famosa contraofensiva. Así que también dijo, hay pérdidas que no vemos. Todo este material entregado principalmente para esta famosísima contraofensiva. Y obviamente da a entender que Zelensky no sirve para este asunto del conflicto militar y que prácticamente la Unión Europea y Estados Unidos desperdiciaron todo ese material. Pero también habló de otro tema, de las pérdidas que no se ven, que son el resultado de ataques de alta precisión y largo alcance, alegando que las pérdidas reales de Ucrania probablemente sean más altas que las cifras que se han dado. En cuanto al personal, Putin dijo que las bajas rusas fueron 10 veces menores que entre las fuerzas ucranianas, afortunadamente. El mandatario también reiteró que los objetivos fundamentales de la operación militar rusa en Ucrania siguen siendo los mismos y que de hecho el Kremlin no planea cambiarlos porque están funcionando. Al mismo tiempo, recalcó que Moscú buscó sinceramente llegar a un acuerdo con Kiev y resolver las diferencias que involucran a las regiones del sureste de Ucrania que desde entonces se han unido a Rusia tras los referéndums. Y a pesar de eso, Ucrania no quiso. Se les dio la oportunidad de hablar, de sentarse en una mesa a dialogar, a proponer. Pero uno de ellos, Volodymyr Zelensky, tomó la decisión de hacer un berrinche de proporciones épicas que va a costar la vida de cientos, sino miles de civiles. Miles de personas que fueron arrancadas de sus hogares para ir a servir o a luchar en esta guerra que es solo de él y de Occidente. Nada más. Porque aquellos militares que tratan de dimitir son alcanzados por las balas cuando están huyendo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.